... Pues seguimos con todos ustedes aquí en Más que Política y en esta segunda parte podemos hablar de política municipal, podemos hablar de política insular y podemos hablar también de política nacional. Con nosotros tenémonos compartiendo este tiempo de entrevistas, este tiempo de información, sobre todo especialmente a los vecinos y vecinas de esta isla redonda, la isla de Gran Canaria, compartiendo, vuelvo y lo repito, este tiempo de información con don Francisco Pérez, candidato al Senado unidos por Gran Canaria, a su vez también consejero en el Cabildo Insular de Gran Canaria y concejal en el Ayuntamiento de San Bartóma de Tirana. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes don Francisco, efectivamente así es. ¿Cómo estamos? Pues mira, metido ahora en unas vorágenes de proceso electoral nuevamente, cuando prácticamente no nos hemos recuperado del anterior, pero bueno, con ganas y con ilusión de dar a conocer el proyecto de Unidos por Gran Canaria a los vecinos de Gran Canaria, de la isla, para intentar que esa defensa de la isla que nosotros proponemos, pues tenga voz y voto en una Cámara alta como es el Senado. ¿Por qué se pasó la política nacional? Sencillamente nosotros entendemos que una Cámara tan importante, porque es la Cámara territorial, la Cámara que representa, digamos, los territorios, la que tiene la mayor relación con las comunidades autónomas y que debería ser, digamos, mucho más operativa de lo que realmente está sucediendo con ella y que muchos partidos discuten esa operatividad, pues entendemos que es la zona o el lugar donde la voz de Unidos por Gran Canaria puede defender los intereses de Gran Canaria. Por eso hemos planteado que tenemos que presentarnos al Senado, hacernos oír, hacer llegar nuestra propuesta y defender los intereses de nuestra isla. Sabemos que la candidatura al Senado es por circunscripción, que son senadores por la isla de Gran Canaria y qué mejor lugar que defender los intereses de nuestra isla que en el Senado. ¿Cómo está viendo el panorama? Hombre, el panorama prácticamente es complicado, porque hay numerosos partidos emergentes, como le llamamos ahora, que un poco diversifican el voto, y que pueden hacer que por la ley DON el nivel de alcanzar un senador no sea tan costoso como en otras ocasiones. Nosotros nos enfrentamos con mucha ilusión, con muchas ganas, con mucho deseo de conseguir el objetivo. Somos realistas con la situación, pero en política nada es imposible y nosotros vamos a pelear por conseguir ese objetivo. Puede ser una ilusión de sorpresa, y sobre todo estamos hablando del Senado, donde podemos trasladar que es lo que demandan muchos ciudadanos, las listas abiertas. En esta y como todas las elecciones, se puede marcar dos personas por candidatura, por lo cual puede ser sorpresa, porque posiblemente, a lo mejor, imagínese usted por dónde, el afín a don Francisco Pérez, por su trayectoria política, por lo que siempre, por lo menos ha llevado en su vida al ciudadano a pie, pues decide darle el apoyo a don Francisco Pérez, aunque sea de otra formación política, pero como tiene dos acciones, posiblemente, digo, puede pasar de todo. Son las listas abiertas, van a votar a quien quiere que le represente. Encantado que así sea, que los vecinos, que los isleños de la isla, de nuestra isla, de Gran Canaria, pues entiendan que mi persona, y luego la otra compañera, María Ángel Batista, que estamos en la misma candidatura de Unidos Público de Gran Canaria, podemos ser los referentes para la defensa de la misma. Efectivamente, una de las cosas que se ha proponado siempre es la creación de listas abiertas, un poco porque se votaba a la persona, o ya los ciudadanos, un poco ante el descrédito que están teniendo los políticos, por esas malas políticas, o esas malas praxis, pues están demandando votar a la persona, votar a aquella persona que ellos entienden que es honesta, a aquella persona que ellos entienden que es trabajadora, y a aquellas personas que anteponen el interés general a su interés personal. Tú bien has dicho, yo tengo una trayectoria, digamos, de implicación social antes de integrarme en política, donde creo que eso, digamos, suena una petulencia decirlo, que esos conceptos yo los cumplo, ¿no? Yo he estado dedicado a la política desde muchos años en la trastienda, a los movimientos sociales, he colaborado con muchos organismos y asociaciones en diferentes municipios, en algunos de ellos consecuencias de mi trabajo, como es en San Bartolomé de Quirajana, en otros porque es mi ciudad de origen, como es Telde, donde muchos años he estado al lado de la gente joven, decirte que en la Sociedad de la Fraternidad, y colaboré muchos años, llegué a ser vicepresidente de la Sociedad de la Fraternidad, fui presidente del Club Ajedrez de la Fraternidad, cuando teníamos una iniciativa de formación a los más jóvenes, y en Valsequillo, pues, en un lugar donde resido, también tengo esa implicación con organizaciones deportivas. Por tanto, creo que cumplo el concepto de, porque me considero persona honrada, me considero persona honesta en cuanto a mi implicación, y a defender los intereses generales, a los particulares, eso siempre lo he tenido claro. Pero usted en su trayectoria como político, no ha sido un político de crispación, un político de estructura, sino siempre ha sido un político de participación, de diálogo, de consenso, de construcción. Efectivamente. Nosotros entendíamos, cuando la situación política en San Bartolomé de Tirajana, donde yo empecé, digamos, mis primeros pasos políticos en las organizaciones, era una situación de mucha crispación. Los plenos salían en la prensa, no por los temas que se trataban, sino por los enfrentamientos ante los políticos. Nosotros entendíamos que teníamos que darle una vuelta a todo eso, teníamos que dar una tranquilidad, un sosiego, marcar unas pautas diferentes, digamos, de diálogo dentro de la administración pública, y el concepto de compromiso por Gran Canaria y en este momento de Unidos por Gran Canaria es de transmitir una política de fiscalización, una política de control de la gestión del grupo de gobierno, pero sin llegar al insulto, sin llegar a la falta de respeto, sino con el diálogo, con las propuestas y, por supuesto, en la línea que usted dice, con tranquilidad, sosiego absoluto, se pueden alcanzar los objetivos. Muchas veces los enfrentamientos o las malas artes, aunque tengas la razón, la pierdes. ¿Nunca has llevado la política del flautista Amelín de promesas incumplidas ni de aquellas obras faraónicas o proyectos faraónicos? Efectivamente, nosotros hemos sido realistas. ¿Ha pecado ahí? No, nosotros hemos sido realistas y cuando hemos planteado algunas actuaciones, lo hemos planteado con proyectos, con financiación clara y alcanzable, incluso en muchas ocasiones, cuando eran unas obras tan importantes como nosotros planteamos que las oficinas municipales en San Bartolomé de Tirajana, que un municipio con la importancia por su grandeza económica y política, ¿por qué no?, no tenga una administración donde cumpla la demanda de ese municipio. Es un edificio que actualmente está cumpliendo, esa función fue diseñado para biblioteca municipal, por lo tanto, ya no está cumpliendo las necesidades básicas de unas buenas oficinas municipales. Y nosotros planteamos que esas oficinas municipales se puedan hacer por diferentes fases, con diferentes proyectos y con financiación anual, porque existe el presupuesto municipal. Y en vez de realizar obras faraónicas, muchas veces no entendibles, que van a suponer un costo de mantenimiento importante o un uso muy pobre de las mismas instalaciones, y te planteo cómo crear piscinas en diferentes barrios de nuestro municipio que están infrautilizadas, pues ese dinero se podría haber utilizado en crear unas buenas oficinas municipales con lo que se merece un municipio de la grandeza de San Bartolomé de Tirajana. ¿Qué valoración está actualmente de la gestión que se está llevando al frente por el grupo de gobierno del Cabildo Insula de Gran Canaria? Parece ser que este es el mandato de los directores. Sí, vamos a ver. Me refiero un poco al tema de San Bartolomé, que es donde estamos hablando ahora. Nosotros hemos criticado que se está gobernando prácticamente sin un programa de gobierno. Se está gobernando por impulso. No tienen claras las propuestas a trabajar. Los plenos se llevan plenos prácticamente sin contenido. El último pleno no se pudieron llevar los presupuestos por la discrepancia que hubo con los sindicatos. Fue un pleno prácticamente light. No se aporta propuestas de gobierno. Y lo único que sí aporta este grupo de gobierno es la creación de cargos de confianza, de puestos de asesores, que no sabemos y lo hemos criticado en numerosas ocasiones cuál es la función dentro del ayuntamiento. Si cumplen el horario municipal. ¿Cuál es su trabajo? ¿Cuál es su categoría? Porque supone para las arcas municipales casi 500 mil euros anuales. Y eso es un costo importante para personas que no sabemos realmente lo que están haciendo y si están cumpliendo con lo que es el cargo para el que están desempeñando esa función. ¿Pero no se está llevando un control? Vamos a ver. Nosotros podemos controlar quiénes son los cargos de confianza y cuál es su función. Pero el que tiene que saber si está realizando un trabajo adecuado es el responsable del mismo. Y así ya nosotros no podemos llegar. Nosotros le pedimos al grupo de gobierno que nos diga qué están haciendo. Y así lo hemos pedido en reiteradas ocasiones, incluso por el registro municipal. ¿Y respuesta? Respuesta que bueno, que ellos siempre se escudan que en la legislatura pasada había más cargos que en esta y que ellos están cumpliendo con su trabajo. Pero es que en la legislatura pasada hay gobernado en ellos. Me refiero a la otra anterior que no estaba. La pasada todavía era peor porque el número de cargos de confianza era mayor. Suponían casi unos 800 mil euros al año. Con lo cual eso es una auténtica locura para un municipio donde nosotros entendemos que esos puestos los pueden desempeñar funcionarios municipales y en un gabinete de prensa por así decirlo un ejemplo donde hay prácticamente un periodista de plantilla otro contratado como asesor dos o tres fotógrafos y otra persona también metida en el gabinete de prensa pues que se pague a un asesoría externo a un consultor externo casi 900 euros cada dos meses para que le controle la aparición del municipio o de los temas referentes al municipio de San Bartolomé de Tirajana en los diferentes medios de comunicación. Que eso cualquier persona con mínima idea de cómo funciona el Google poniendo el nombre de San Bartolomé de Tirajana pues inmediatamente tenemos donde aparecemos en que medios digitales y se puede hacer una captura de pantalla e imprimirlo y pasarle el dossier al señor alcalde y ahorrarnos esos 900 esos mil euros prácticamente bimensuales que se está pagando una consultoría no sabemos por el bien y el motivo cuál aunque se la ha preguntado en el pleno. En este inicio de este mandato ¿no ha detectado usted como una parálisis con un gobierno quemado? Yo al principio planteábamos que era un gobierno ni experto la verdad que nos sorprendió y así lo comentaba en varias ocasiones y creo en este mismo programa que una modificación importante de su plantel por así decirlo de la composición de su lista electoral que hizo el señor Marco Aurelio ¿no? Él sabrá el por qué y los motivos nosotros veíamos que había gente que tenía más experiencia y que ya habían estado cuatro años gobernando y que creíamos que iban a estar en puestos más importantes dentro de esa lista ¿no? Y aparece una renovación en los primeros puestos importante que es loable porque siempre en política la renovación es buena pero también una inexperiencia importante nosotros hemos planteado que quizás los 100 días se quedan cortos porque esa inexperiencia ha llevado a situaciones no adecuadas en diferentes tomas de decisiones y me refiero a lo último ya donde el concejal de personal parece ser que tuvo un enfrentamiento bastante importante con los sindicatos que hizo que se rompiera esa reunión y no se pudiera llevar al pleno la aprobación de la plantilla y del presupuesto municipal por la ruptura de acuerdo con los sindicatos y yo creo que está faltando un poquito de experiencia en estos momentos también la situación no es la misma de la pasada legislatura tiene una una mayoría sí pero rampante y con situaciones y con diversas internas también es importante ¿por lo cual es un gobierno de paños calientes? yo creo que sí además un gobierno de paños calientes no es un gobierno presidencialista porque prácticamente las actuaciones las intervenciones a todos los niveles son competencias del alcalde en el pleno nosotros le podemos preguntar a cualquier concejal delegado sobre su tema su materia o una duda o problemas que nosotros entendamos que se está generando en su gestión y responde siempre el alcalde y nosotros entendemos que el alcalde no es capacidad no tiene la capacidad absoluta porque si no sería un dios y entendemos que no lo es para poder contestar todo lo referente a todas las áreas de concejalía y muchas veces cuando nos contesta en el ruido y preguntas las preguntas son respuestas son perdón muy vagas sin contenido e intentando escabudir la respuesta porque muchas veces entiendo que no tiene conocimiento real de lo que está pasando plan general situación sabemos cómo está la situación nosotros hemos en diferentes mociones que se han presentado en el pleno ayuntamiento nosotros entendemos que el plan general de San Bartolomé Tirajana tiene que seguir para adelante pero no en la actualidad el que se presenta hay que hacer un stop hay que hay que variar ese ese reglamento esa ley que aplica y que genera un problema importante con la residencialización en la zona donde no se prevé las indemnizaciones donde no se prevé cómo sobre está ese problema donde se genera una crispación social por aplicar una normativa tras 20 años de dejadez administrativa y entendemos que hay que pasar primero por la derogación o parar la aplicación de esa ley reconsiderar la aplicación de ese plan general y solucionar primero a ver cómo se soluciona ese problema o poner sobre la mesa con todos los sectores afectados en una mesa que nosotros entendemos que se tiene que crear donde hay que discutir las propuestas de todos los sectores afectados para a partir de ahí empezar ya a plantear ese nuevo plan general o ese plan general subletorio que es importantísimo para San Bartolomé y que no se puede parar porque serían otros casi 10 años de paralización de la economía y el crecimiento de nuestro municipio ¿y cuál es la actitud por parte del grupo de gobierno a esa ley? ¿han puesto las herramientas? ¿han puesto mecanismos en marcha? Yo creo que el alcalde viendo la situación que se generó y que siempre la achacaba que el proceso no lo había generado el ayuntamiento sino lo había generado administraciones superiores como el gobierno de Ganari a través de GESPLAN y el propio Cabildo a través de la normativa del PTOTI pues en la moción que presentó y que apoyó todos los grupos de la oposición menos el grupo de San Bartolomé también puede entendía que se debía de paralizar esa aplicación de esa normativa de ese reglamento seguir el proceso de aplicación de ese plan general del 96 y luego adaptarlos cuando la ley modificara o concluyera la situación a resolver que se estaba generando y bueno y fue apoyada por el resto de los partidos de la oposición porque creo que es el camino a seguir negociación negociación y negociación con las diferentes administraciones para resolver un problema que por incompetencia y hay que decirlo de los que han estado gobernando San Bartolomé y Tirajana durante estos 20 años que no han sido capaces por intereses personales por intereses partidistas o por intereses externos de aprobar un plan general con las condiciones medias adecuadas para que San Bartolomé y Tirajana hubiera crecido hubiera desarrollado su economía e incluso no hubieran tenido el problema de falta de vivienda como está teniendo donde nuestros jóvenes nuestra gente se tiene que ir a municipios aledaños a vivir o a la zona turística generando el problema de la residencialización porque no hay vivienda no hay terreno para vivienda ahora mismo porque el plan general no lo admite o no está aprobado con la anulación que ha habido por parte del Tribunal Superior de Justicia de Canarias sobre la licencia de la cadena de hoteles Río ¿no se está transmitiendo inseguridad a los inversores en San Bartolomé? Desde el minuto uno desde que empezó esta guerra entre administraciones porque al final era una guerra entre administraciones el cabildo por un lado el gobierno de Canarias por el otro y el ayuntamiento por el otro y en los planteamientos que presuntamente por la prensa se decía que cada uno apoyaba o un lobby diferente pues generó una inseguridad y esa descoordinación y nosotros lo denunciamos en el pleno lo denunciamos en los medios de comunicación y en cada momento que hemos tenido oportunidad esa descoordinación entre las tres administraciones ha generado un problema enorme para San Bartolomé y Tirajana inseguridad de inversión enfrentamiento entre inversores y un paraje protegido con una digamos irregularidades una situación de no entender por qué estaba sucediendo esto y además en los planes de modernización y renovación que tenía ya claro una serie de inversiones como el centro comercial OASI creo que usted conoce muy bien la situación el tema del Palmeral el parque Tony Gallaro pues prácticamente ha paralizado toda la situación en la zona hasta que resuelvan los tribunales o se pongan de acuerdo las tres administraciones en estos días el señor presidente del cabildo Antonio Morales yo creo que consecuentemente ha dicho señores vamos a sentarnos vamos a resolver este tema entre las tres administraciones vamos a no judicializar esto que puede perpetuar la situación enormemente y hacer un daño a la economía porque estamos teniendo problemas de inversiones problemas de inseguridad y de mala imagen tanto para los afectados para los administrados como para los inversores externos que en un momento dado se planteaban la posibilidad de invertir en Gran Canaria y pueden dudar ante este descontrol administrativo esas inversiones que son importantes para el crecimiento de nuestra isla vamos al cabildo insular de Gran Canaria que valoración está haciendo el gobierno del cabildo insular de Gran Canaria pues un poco en la misma línea nosotros estamos entendiendo que ellos entraron con mucha fuerza con muchas ganas de cambio con muchos ganos de hacer o ampliar su actuación en las políticas sociales la política de empleo los planes integrales de actuación sobre la pobreza y empezaron con muchas ganas y mucha energía entonces yo creo que están viendo cuál es la realidad lo que es la dificultad del funcionamiento de la administración los procesos que ellos conllevan la situación real de todos estos casos estas intervenciones y poco a poco parece que están intentando solventar los escollos que están apareciendo es loable los intentos por parte de esta administración en esas políticas sociales en esas políticas de energía renovable pero nosotros estamos esperando todavía que se lleve a los plenos a las sesiones plenarias además de aprobar esas partidas presupuestarias para esas intervenciones que ya venían en su campaña electoral ya políticas de gobierno del cabildo el cabildo tiene que empezar ya a gobernar esta isla tienen que empezar ya a ser el verdadero motor económico de nuestra isla y traer propuestas consolidadas a las áreas de gobierno o al plano de gobierno importante que es el pleno lo último que se ha traído y creo importante desde mi punto de vista en todo lo que se llama legislatura es el plan hidrológico que se llevó digamos la propuesta y que ya estamos estudiando para la propuesta definitiva que es un plan insular hidrológico de Gran Canaria importantísimo para evitar y mejorar las circunstancias tan recientes que han castigado a municipios como Telde y como Las Palmas por las inundaciones vuelvo otra vez nuevamente a ponerse en primera línea el gas ¿se va a implantar o no se va a implantar? ¿cómo está viendo usted por parte del cabildo? bueno aquí hay una controversia importante por parte del gobierno de Canaria y el presidente del cabildo el presidente del cabildo ha dejado manifiesto que no está de acuerdo incluso cuando era alcalde de su ayuntamiento ha peleado con sangre y sudor y lágrimas que no implantara su planta de gas en su municipio y en la isla hoy como presidente del cabildo apuesta porque no hace así creo que sus negociaciones con el señor Clavijo van en esa línea el señor Clavijo parece que ha dado libertad absoluta nosotros entendemos que la isla tiene que evolucionar a un proceso de energía renovable que es el futuro es una energía sostenible una energía digamos aplicada en plantas fotovoltaicas y plantas eólicas que toda la barrera todos los obstáculos que están ahora mismo por parte del gobierno central o por parte de la administración para la instalación de estos digamos campos de energía pues de una vez se solucione nosotros hemos cuestionado la instalación de la planta de gas porque es una inversión enorme de un costo enorme un proceso de creación que va a generar también una inversión enorme y va a gastar una parte del territorio que muchos municipios pues no estamos de acuerdo San Bartolomé no quiere la planta de gas en su municipio porque yo creo que ya ha cumplido con crece el servicio a la comunidad con la central térmica con el vertedero con la cárcel entonces entendemos en Santa Lucía no sabemos muy bien muy claro ahora como está su grupo de gobierno pues parece pero la pondría muy al límite de San Bartolomé Tijerajana que es casi como si estuviera y eso va a ocupar territorio y entonces nosotros entendemos es posible esa planta de gas para nuestra isla nos va a dificultar el crecimiento de la isla en cuanto a inversiones de energía renovable y nosotros planteamos si nosotros no aplicamos la planta de gas la energía renovable el proceso de inversión o el tiempo que podemos adaptarnos a producir esa energía lo suficiente para suministrar a la isla de Gran Canaria es factible o hay que hacer un proceso transicional de uso de una energía con la aplicación progresiva e inversión privada de la energía renovable en esa línea nosotros estamos otro de los problemas que tiene por parte del cabildo de Gran Canaria por parte de la sociedad de Canaria y en este caso de Gran Canaria hablamos del sector del taxi en la zona sensible hablamos del aeropuerto de Gran Canaria ¿qué valoración hace por la actitud que se está tomando por parte tanto del cabildo de Canaria hay unos colectivos afectados importantes que el colectivo del transporte yo puedo entender a los taxis de ingenio los taxis de telde que puedan ver afectados porque intervengan otros tránsitos otros coches de otros municipios a trabajar en un lugar digamos muy sensible como es el aeropuerto de Gran Canaria parece ser que el cabildo así lo ha dicho y las combinaciones que yo he tenido con el consejero de transporte es una obligación por una sentencia de tribunal y por tanto ellos se ven la aplicación de tener que cumplir con la ley y entonces yo creo que si es un tema de decisión judicial que hay que aplicar una sentencia yo creo que está no hay más remedio sino que aplicarla aunque no guste a determinados sectores yo creo que el tema es intentar negociar para que los más beneficiados sean los municipios más cercanos como son la flota de taxis de nuestro municipio en Telde y en Ingenio y luego cumplir como en la medida que se pueda la sentencia como así aplica la ley creo que en el último pleno del ayuntamiento hubo una reprobación por parte del pleno y la verdad que no sé en qué postura tomó el partido socialista respecto a su consejero porque es incongruente un ayuntamiento donde está gobernando el partido socialista que reprueba al consejero y al grupo de gobierno porque aplica una sentencia de tribunal de justicia pues habría que medirlo y habría que pensarlo muy bien las complicaciones o los efectos de esa decisión ¿esas son las contradicciones en la política? exactamente muchas veces los matrimonios de conveniencia traen estas consecuencias oye no podemos saltar por alto la actualidad del cabildo la actualidad que parece ser el cabildo pasa por esa acción que se ha hecho contra las cabras en Gran Canaria bien, vale la verdad que en el pleno no se le dio mucha cañal al consejero por el tema quizás lo que más que la acción y las formas como se hizo porque hay que tomar una medida contra ese descontrol de esa fauna silvestrada que genera un daño endémico digamos a la flora endémica de Ignawa además cuando hay unas partidas subvencionadas de Europa para el mantenimiento de esa flora si no cumplimos los requisitos que nos piden pues tenemos que devolver las subvenciones y entonces hay que actuar parece ser que tras diferentes medidas correctoras no se pudieron conseguir el efecto deseado perdón pues se tuvo que recurrir no entendemos muy bien si es la forma adecuada pero lo que sí nos cuestionamos nosotros es el importe tan importante y que vamos a pedir digamos información del costo de esta actuación que para matar 70 cabras que parece ser que es lo que ha salido de los medios de comunicación dejar las tiradas en el campo que aquí bueno puede ser digamos alimentos para los depredadores que puedan haber que no son muchos ya por la situación de desaparición de los mismos en esa zona pero que el costo de casi 300 mil euros o 300 y algo me parece excesivo creo que el chascarrillo en las reuniones de los compañeros es que por la mitad lo hubiéramos hecho nosotros ¿no? en sí vamos a pedir información de por qué el alto costo de esa intervención un poco raro vamos a esperar a ver el resultado ¿no? si efectivamente el costo real es que es el que ha salido en la prensa nosotros lo hemos pedido porque nos parece excesivo para venir a hacer una montería a nuestra isla cazadores de la península que pueden ser buenos cazadores de élite yo creo que en Canarias tenemos cazadores que lo habían hecho a lo mejor ¿no se podría poner otra herramienta otra forma? yo creo que los técnicos habrán intervenido y habrán intentado de mil modos corregir ese crecimiento inadecuado de esos animales es muy complicado la cabra salvaje por la forma de que se escurre entre los riscos y las montañas acceder a ella para controlarla y creo que ellos actuaron ya como última medida y a la desesperada lo que pasa que la aplicación al mono fue de la forma adecuada el método no fue de la forma adecuada y el costo tampoco es el adecuado eso es lo que vamos un poco a investigar y a pedir información son los costos de la política no entendible por los vecinos ni por los propios políticos en muchas ocasiones don Francisco un salto importante volvemos al inicio de este programa al Senado pues la verdad que ni se me había pasado a mí la más remota idea de que podía ser candidato al Senado por lo menos en este proceso electoral puesto que yo creo había colmado mi esfuerzo y mis energías en el proceso que recientemente acabamos de pasar como es el ayuntamiento y el cabildo la situación que se genera es que nosotros habíamos presentado lista ya al Senado habíamos hecho público la presentación de dos compañeras María Ángeles Batista y Ester Mozón dos mujeres digamos con una valía importante dentro de la organización y que nos iba a representar y creo que de forma muy digna como candidatas al Senado la propuesta que se hizo a la Junta Electoral nosotros entendíamos que cumplía la paridad que casi marca la ley entre suplentes y titulares y las primeras consultas no pusieron ningún tipo de pega a la misma una vez presentada la candidatura en la Junta Electoral incluso presentados los candidatos nos llega el fajo el burofaz de última hora de la Junta Electoral donde nos refiere que no cumplimos la paridad por los titulares y nos dan un plazo de horas para tener que modificar esa lista nos planteamos que hay que pedirle a una de las compañeras que renuncie con lo que eso puede suponer y aquí quiero decir que la disposición de las dos compañeras fue absoluta prácticamente tuvimos que decidir porque las dos daban un paso atrás para que otro compañero ocupara su puesto incluso lo querían echar a suelte pero al final en un acto digamos de talante político Esther Monzón decidió que ella prefería que fuera María Ángeles como representante de la mujer en nuestro proyecto que es concejala de la ciudad de Las Palmas del Ayuntamiento de Las Palmas y que ella se daba un paso atrás y es más se ponía suplente de María Ángeles para ver que no había ningún tipo de rencordo ante esa decisión y a partir de ahí pues se plantea buscar sustituto en ese planteamiento tiene que ser un hombre buscamos unos perfiles entendemos que puede ser un concejal o otro consejero y después de debatir varios nombres proponerle incluso al otro partido de la coalición electoral que es SIUCA que propusiera un nombre y en una reunión que estuvimos los tres representantes tanto José Miguel Bravo Don Guillermo Reyes y el que le habla en ese proceso de selección porque teníamos que cumplir plazos de hora ante la junta electoral y luego de debatir pues se plantea que mejor que otro consejero mejor que Calaveje es concejal mejor que una persona que realiza su vida en tres términos municipales como Barsequillo Telde y San Bartolomé de Tirajana pues casi por el artículo 33 por así decirlo me plantean o casi me obligan que asuma yo la representación de unido para mí es un orgullo que el partido crea que yo puedo defender los intereses de nuestra organización y los intereses de Gran Canaria en el Senado y en este proceso electoral y voy a aplicar toda mi energía y toda mi gana por no defraudar tanto a los compañeros como a los vecinos de esta isla la presencia unido en el Senado que puedo aportar para el gobierno nosotros entendemos que la cámara territorial importante es el Senado la cámara territorial de relación con las autonomías es el Senado y nosotros entendemos que la voz de unido por el Canaria el lugar adecuado el lugar donde debe hacerse oír es en esa cámara porque es la que defiende los intereses territoriales tenemos los casos ahora mismo de la situación que se está generando con la comunidad con Cataluña con la comunidad autónoma de Cataluña donde el Senado puede jugar un papel muy importante si hay que aplicar el artículo 155 de la Constitución por tanto nosotros entendemos que esa cámara que ahora mismo discutimos y nosotros somos los primeros si es operativa realmente si es una cámara necesaria por cómo está constituida cómo está trabajando nosotros entendemos que hay que producir un cambio importante el Senado no puede ser una cámara meramente observadora meramente ver pasar las leyes las enmiendas o las perdón las mociones las enmiendas que ellos propongan en el Congreso de los Diputados te la echan atrás y no pasa absolutamente nada el veto que tú puedas hacer a cualquier proceso o ley el Congreso te lo puede también echar atrás las únicas enmiendas que se aprueba son las del partido que gobierna en el Congreso entonces yo creo que esa no es la operatividad de la cámara que no se conozca como digamos el cementerio de los dinosaurios políticos el retiro de algunos políticos nosotros entendemos que el Senado tiene que recuperar capacidad legislativa capacidad ejecutoria y ser verdadera relación la cámara de relación con todas las comunidades autónomas ser la verdadera cámara territorial de control y de actuación con todas las comunidades a partir de ahí tendría una importancia enorme las actuaciones de los senadores en el Senado la defensa de su isla la defensa de su territorio en una cámara que los va a escuchar y va a proponer propuestas que van a ser valoradas y que van a tener capacidad de ejecución a partir de ahí una cámara válida el crecimiento de las pasadas elecciones tanto municipal volvemos lo trasladamos aquí votamos a la persona no votamos a la sigla bien se vota la sigla listas abiertas pero con esas listas abiertas en ese crecimiento de unidos en las pasadas elecciones tanto municipales que siempre se ha dicho que las elecciones municipales insulares o regionales pues se votan mucho más a la persona más cercana hay datos que se pueden barajar antes estábamos hablando con el candidato al Congreso Ignacio Serrano por el Partido Popular incluso hacíamos una valoración de dos municipios donde han gobernado Nueva Canaria y gobiernen Nueva Canaria y Rocahuayro como es Agüime y como es el municipio de Santa Lucía pero en las elecciones generales el voto mayoritario del Partido Popular en este crecimiento de unidos por Gran Canaria en las pasadas elecciones se puede trasladar ¿cree usted que ese apoyo puede seguir? Esa es la idea nosotros hemos defendido en un proceso electoral de una constitución de un partido o de una coalición electoral que estamos en camino de consolidar y confluir esta coalición electoral en un proyecto único y crear ese partido de Unidos por Gran Canaria nosotros entendemos que la defensa de nuestra isla que la hemos gritado la hemos planteado en todo ese proceso electoral insular y local donde tras dos meses de constitución porque nos constituimos en dos meses hacernos darnos a conocer muchas veces aunque la imagen de José Miguel Bravo jugó un papel muy importante muchas veces no tenía muy claro si José Miguel estaba todavía en el PP porque muchos vecinos muchas veces nos decían voy a votarle al PP porque está ese señor y ese señor ya no estaba en el PP estaba en otro proyecto mucho más canario mucho más defensa de nuestra isla y quizás nos faltó un poquito más de tiempo para dar a conocer el verdadero proyecto de Unidos por Gran Canaria la verdadera idea de la defensa de la isla y así todos tuvimos un resultado espectacular que organización política que se presenta por primera vez con unos medios muy limitados prácticamente conformando fuerzas políticas en muchos municipios en semana obtenemos concejales y estamos gobernando Santa Orígida tenemos concejales en San Bartolomé Tirajana tenemos un fuerte apoyo en Mogán y estamos gobernando en Mogán a través de Sciuca tenemos un fuerte apoyo en el Cabildo tenemos un fuerte con cuatro consejeros tenemos dos concejales en Las Palmas tenemos concejales en Filga tenemos concejales en Moya tenemos concejales en Guía y estuvimos muy muy a punto de conseguir en algunos otros municipios donde ya tenemos la estructura como puede ser Ingenio como puede ser Santa Orígida como puede ser Aruca como puede ser San Mateo y Barsequillo así y se me olvida algún otro más por tanto si ese proyecto que se ha consolidado que está en crecimiento nosotros sabemos transmitirlo exigirle un esfuerzo más a los compañeros de la organización en este proceso electoral para dar a conocer nuestro mensaje como usted dice son listas abiertas nos presentamos al Senado y Unidos por Gran Canaria puede ser digamos la voz de Gran Canaria puede ser el partido que defiende los intereses de Gran Canaria en esa Cámara Alta nosotros entendemos que ese espacio electoral que que está que estaba descubierto que no estaba siendo ocupado por alguien que representara los intereses de nuestra isla lo ocupa Unidos por Gran Canaria hemos visto como Nueva Canaria prácticamente se ha aliado con un partido nacional como el PSOE bueno la verdad que no lo entiendo porque el resultado electoral que nosotros manejamos va a ser prácticamente el mismo va a conseguir Nueva Canaria a un diputado que prácticamente si se presenta solo lo iba a conseguir y el PSOE va a conseguir cuatro con lo cual uno se va a quedar en Nueva Canaria o tres uno se queda en Nueva Canaria y él se queda con nosotros dos por tanto no veo el crecimiento para ambas fuerzas pero si puede haber un castigo político para aquellas personas que creían que Nueva Canaria puede defender los intereses de Gran Canaria y vemos que no y luego también entiendo que los intereses de Gran Canaria por parte de otro partido que es autonombra nacionalista como es Coalición Canaria defiende los intereses de ATI los intereses de otra organización política de nuestra isla y eso los vecinos de Gran Canaria no lo entienden así y nos pueden tallar de demacobo de insularista de pleitista que lo venimos escuchando desde el minuto uno desde que se constituyó este proyecto político pero aquellos que incluso nos tallaban o que no eran partidarios en nuestro proceso programático ahora empiezan a defender las propuestas que nosotros defendíamos como importante para Gran Canaria tenemos el tema y así el presidente del Cabildo ha criticado la aplicación de los ITEC a través de una triple paridad una reforma electoral que nosotros venimos pidiendo a grito nosotros el presidente ha criticado las inversiones en los puertos canarios el presidente ha criticado las inversiones en infraestructura el presidente ha criticado en el Cabildo la falta de respeto al Cabildo cuando se plantea uniones con agentes comerciales que vienen de otros países y eso lo veníamos denunciando y nos tallaban a nosotros de pleitista e insularista yo siempre lo digo si defender mi isla si defender mi Gran Canaria si denunciar los desequilibrios económicos de inversión y administrativa que existe sin despreciar a los demás soy pleitista voy a seguir siéndolo porque lo vamos a seguir denunciando porque entendemos que nuestra isla necesita defensores y en ese proceso estamos Don Francisco Pérez un placer tenerlo destacar y compartir con usted desde la política municipal hasta la política nacional gracias por eso agradecerle a usted la invitación y a su disposición gracias también a ustedes por estar compartiendo este tiempo de información le dejamos ahora con la programación de Canal 4TV muchas gracias por estar con nosotros Música